Dos familias que habitan en una misma vivienda en el municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Ginoteca, afirman no soportar tanta persecución sin motivo alguno por parte de agentes de la Policía Nacional. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona. Habitan en el barrio Héroes y Mártires, sector 5 del casco urbano, en el municipio de San Sebastián de Yalí, Ginoteca, y viajaron hasta Estelí para hacer pública su denuncia sobre el calvario que viven ante tanta persecución por parte de agentes policiales de la localidad. No lo voy a borrar, ¿sabes por qué no lo voy a borrar? Eso es agresión. La policía siempre llega a molestar ahí creyendo que nosotros vendemos marihuana. Llega a botarle todas las cosas a uno sin una orden. Usted sabe que una casa privada se respeta. Ahí lo que hay en mi casa es un medio mosquerito, vendo pan y cosas así, pulperitas, pequeñas. Ramona Esperanza Úbeda, quien se moviliza en silla de ruedas y madre de tres hijos caídos en la guerra de los 80, así como también Rubén y Esperanza Altamirano, dijeron desconocer las razones del por qué la policía no las deja vivir en paz, ya que aseguran ser personas trabajadoras y que no andan involucradas en cosas ilícitas ni tampoco políticas. Ya tenemos años de que nos están siguiendo la policía. Solo a nuestra casa llegan directamente. Ya es demasiado, nosotros no aguantamos. Esas son las rencillas que la policía ha tenido contra nosotros. Nunca nos hayan droga, nunca nos hayan nada. Nosotros tenemos temor de que un día nos carguen la casa. Entonces aquí estoy defendiendo mis derechos, la de mi esposa y de mi familia. Y la que me golpeó se llama Kenia Almendares, de la DOE. Ambas ciudadanas esperan que las autoridades superiores de la policía del departamento de Ginoteca y a nivel nacional analicen el presunto abuso constante que cometen los oficiales de la institución en el municipio de San Sebastián de Yalí. Juan Francisco Dávila, Acción 10.